A ver, ¿qué me estás diciendo? No. ¿Que mami no te deja armar los legos? ¿Por qué te va a regañar? No. ¿Qué me estás diciendo? No. Dime. No. ¿Por qué no? Es private. Ah, es private. Que private ni que ocho cuartos. ¿Y por qué no quieres ir a jugar? Vente.